buenas buenas a todos aquí juanito con un unboxing y review hoy me acompaña mi hija sophie lu hola ella quería ser parte de este vídeo bueno vamos a hacer el review y el unboxing de el carro de los casos fantasmas selecto 1 esta es una versión de hasbro una versión digamos un poco más económica es armable y bueno la historia de esto es que yo estaba con mi hija estábamos buscando un regalo para un cumpleaños de un amigo de mi hija y nos encontramos con esto verdad sophie si nos encontramos con este carro y él y sofía le dijo que te parece este carro para regalarlo y yo me parece que si lo vamos a llevar pero para papá verdad para así que me lo compré para mí y vamos a vamos a proceder a abrir las herramientas adecuadas pero bueno esto es lo que encontré acá vamos a abrirlo con esto y vamos a proceder a abrirlo este este lo compré en una tienda aquí en costa rica que se llama simán es una tienda que venden de todo por departamentos me salió por ocho mil colones muy económica la verdad entonces vamos a empezar a abrirla aquí está la caja vamos a poner la caja por atrás nada del otro mundo es una versión armable vamos a poner la caja vamos a poner esto por acá guau y acá esta para armarle guau para abrirle esto para abrirlo si guau vean chicos Aquí es esto, para el carro. Esa es la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo para construir el carro. Ahora esta parte de acá, esta es la parte de arriba chicos. Vamos a abrirla. Pa, yo le puedo poner los pesquiques. Vamos a ponerlo juntos. Yo lo pongo sin lugar. Te ayudo, pa. Esto es la rueda para que camine. Para que anda el carro. Esto es una parte lateral, va por aquí. Esto es la parte lateral. Es la parte de aquí, ¿verdad? Es la parte de aquí. Esa es la parte de la puerta. Ok, aquí está el manual. Vamos a ver. Se me va, pero este se me cae. Son muy pocas piezas, la verdad. Vienen las cuatro ruedas. Ajá. Y vienen una cosa azul. Las luces, las luces de arriba. El pachoque, la defensa. La parte del techo. La parte del techo. Y el techo. Que es más grande igual. Ajá. Ajá. Entonces vamos a ver qué es el primer paso. El primer paso dice que son las llantas. Pero, bueno, Sofía, ¿sabes qué? Vamos a ponerle primero los stickers de las llantas. Antes de poner las llantas. Ok. Porque después no vamos a poder ponerlas. ¿Qué es eso? ¿Dónde se lo pone? Vamos a ver. Pásenme una llanta, ¿eh? Esto lo ponemos. Acá para que se vea en la cámara. Vea, pero vea de la cámara. Que se vea la cámara. Ah, es que este también está grabando. Esta es la luz. Sí. Vamos a ponerle lo mejor que podamos. Está la luz. Ahí más o menos. Verá que más o menos. Sí. Ok, vamos para esta de acá. Uy, te creo que va. Esto es la parte de la puerta. Porque yo no voy a ponerla. Bueno, déjame un segundo. Ya se la paso. Tome. ¿Me pasas otra rueda que no tengas tickets? ¡Ah! ¿Me pasas otra rueda? Ah, ok, perfecto. Gracias, mi mamá. ¿Qué pasa? Voy a alistarla. Cuidado. Esto ya... La tiene. Un virus. Un virus. Digo. Papi. Perfecto. Falta una. No la pegaste bien. Sí, ahí queda un poquito. Me paso la última. No. Lo último aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ordenar esto un poco. Vamos a poner esto aquí. Blanco con blanco. Esto de acá. Las luces. Para yo lo acomodo. Para yo lo acomodo. Ok. Esto aquí gris. Aquí. Ahí dice que hay que poner las ruedas. Vamos a poner entonces las ruedas. Las cuatro ruedas. Toma. Yo se las paso. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver. Se ponen aquí. Me imagino que van a presión. A presión. No. Pa' no lo logras. Ya casi. Ya. Listo. Ahí rueda más o menos. No es que rueda mucho de acá. ¿Me pasas otro, por favor? Muchas gracias. Ahí va la otra. No hay más. ¿Cómo que no hay más? Jejeje. ¿Se las comió? Si. Solo me comió una. ¿Y a qué sabía? A Oreo. Y a uno. Ok. Vamos a poner la otra. Pa' dale con fuerza. La ayudo. Está bien. Es que me da miedo quebrarla. ¿Qué? Si la doy muy fuerte la puedo quebrar. No podemos hacer el video, chicos. ¿Listo? Me comí la otra. Mmm. Tome. Vale. Muchas gracias. No. No, no, no. Mira, mira. Espere. Porque tengo miedo quebrarla. Si, porque me da miedo quebrarla. Que tengo miedo quebrarla. Ahí está. Ahí está. Listas las cuatro ruedas. Espere, Pa. Acá sí se ve. Ajá. Pa. Quiero enseñarle yo. Ok. Enseñenle a esta también acá. Ahora vamos a poner la defensa y el parachoque. ¿Por qué? Entonces, a ver. Pa, espérenme. Vamos a ver. Esta es la parte. Yo lo quiero poner. Esto. No. Este va acá. Ahí va. Yo lo pongo. Muy bien. Ok. Siguiente paso. Esto. Dice que es. La parte de arriba. Esta de acá. Sí, la pongo. Espera un momentito. Hay que ver. Cómo va esto. Sí. Va así. Un momento. Para ver por dónde. Va ensamblada. Cuidado con el dedo. Cuidado con el dedo. Ahí va. Ahora sigue esta parte. Esta. Esta parte. No. No. Mira. Venimos. Uno. Dos. Tres. ¿Qué sigue? Esto. Ajá. ¿Cuáles son esos? Eso. Muy bien. Ya. Ya sé cómo ponerlos. Ajá. Vamos a ver. Creo que estaba del lado acá. No. 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 excepto. Ahí. Ahí. Perfecto. Vamos bien. Ahora Me gusta su camiseta, Sofie Me gusta su camiseta De Martín ¿Y la mía? De Cazafantasmas ¿Qué le gusta más Cazafantasmas? ¿O volver al futuro? A mí me gusta Ver más De Fantasmas Ok, ahora sí viene esta parte de arriba A mí me va a quebrarlo ¿Verdad? A ver, vamos a ver la vaca Uy, esta se está poniendo mal de la vaca ¡Qué lindo! Pese que quedó mal aquí No sé dónde va esto No sé dónde va esto Aquí va, ya está tomando forma Aquí pueden ver Me muero ¡Aaah! ¡Me caigo! Vamos a ver ¿Qué sigue? Viene la parte de arriba Esto de aquí entonces Ya, ahí me entra Y vienen las luces Yo las pongo Ok Ahí va La bata Mira para que no se le caiga Póngalo al revés Eso Eso Súper Y ¡Listo! Chicas ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vean! Se ve chido, ¿verdad? Se ve muy chido Ahora Bueno, los stickers No dicen No hay como instrucciones De cómo poner Los stickers Entonces vamos a Es un backup Sí ¿Qué lo pongo, papá? Vamos a ver Vamos a poner primero La ventana Esto hay que apagarlo Con mucho cuidado ¿Qué pasó? ¿Le dio a hipo? Ajá Pese ayer ¿Usted me ayuda? Vamos a poner esto Primero acá Y yo lo demás Ok, dale ahí Con cuidado Cuidado, cuidado Ya, se lo vamos a poner Primero Ahí poquito a poquito Así Cuidado ¡Listo! Yo pongo la parte chiquitica Pongo la parte chiquitica Pa Solita ¿Cuál es la parte chiquitica? Esta La para la otra ventana Yo pongo también Esto Yo pongo Todas estas Comanitas Yo pongo Todas Todas Toditas Solas Sol Solas, pa ¿Usted me ayuda? ¿Usted es mi ayudante? Papi Esto Sí Me ayuda a hacer Todo Cuidado Déjame pegar La primera De acá ¿Déjame un premio? Seguramente No veo Ok Ahora yo la parte chiquitica La parte chiquitica ¿Cómo va quedando? Yo les enseño Ok, maestro No lo pegue tanto Ok, vamos entonces a Conteste que yo lo pongo Muy bien, les voy a ponerlo de nuevo No, pa, ¿por qué? Eso se ve bien Espérese, es que creo que va al revés Yo lo pongo Con mucho cuidado Déjame ponerlo ahí Listo Pégalo ahí Eso, muy bien, gracias Ok, ahora Vamos a poner las luces Aquí arriba Ok Yo las pongo Mira, esto va aquí 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 Muy bien Pégalo ahí Pégalo ahí Ahí, bien Acomodarlo un poquito Solamente ¿Se está divirteando? Despegalo ahí Despegala ahí ¿Se está divirteando? ¿Se está divirteando? Excelente Yo me imagino que esta entonces va acá Déjame hacer la otra Yo, 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 yo lo pongo ¿Dónde? Aquí ¿Me ayuda a pegarlo ahí? Ayúdame a pegarlo ahí Presione ahí A ver, ¿qué falta? Faltan las placas del carro Que aquí dicen Ecto 1 Ecto 1 En ese cuadrito de aquí Casi, casi Casi Bueno, ahí vamos a mantener Ahora el 3 Ahora el 3, 3, 3, 3, 3, 3 Lo pongo Lo pongo, 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 pongo Ok Me quedó un poco cuidado Un poquito Bien, bien, bien Vamos a ponerlo de nuevo A ver Ok Mejor De la presión ahí Muy bien Ahora Ahora faltan los logos Casi Faltan logos Pa, pero ¿Faltan eso? Sí Ya le vamos a poner Eso también Yo los pongo Este va aquí en la puerta Espérame, yo le digo dónde Espérame, yo le digo dónde Aquí queda así Muy bien Es como el suyo ¿Verdad? Igualito Ah, se me rompió la mano, Sofía No Bueno, tengan mucho cuidado Cuando quitan los stickers Sí Son un poco Frágiles Vamos a usar este Y este dónde va A ver Si uno va aquí El otro va del otro lado No estoy seguro Dónde va Y aquí tampoco dice Dónde van Ah, bueno Sí, acá dice dónde van los stickers Atrás Ese va en la parte de atrás Sí Yo la pongo Yo la pongo La manita Vamos a ver si podemos poner la manita Sí No podemos No podemos No podemos Sí, sí, se puede Sí, se puede Vamos a ver Con mucho cuidado No solamente Lo logramos Lo logramos Ahí está Ahí quedó Ahora faltan las escaleras Yo las pongo Las escaleras Bueno, no, mentira El tubo va a este lado ¿Cuál tubo? Y las escaleras van del otro Paco, permiso Para ver Sí El tubo va acá ¿Sabes la palabra? El tubo va acá Pero primero vamos a poner esto largo Que ya sepa Vamos con cuidadito Que ya vio que papá lo dañó ahora Si hay que hacerlo con mucho cuidado Porque Como que no están bien cortadas Ahí fue Ok Esa va Encima Deme un segundito Mi mamá Para ponerla Espérense Espérense Que esta es un poco difícil Yo la pongo Yo pongo donde va Y usted Y usted la presiona ¿Está bien? ¿Así va? No No No, la puse mal Parece que la puse mal ¿Cómo se pone? ¿Era al revés? Es al revés Ay, papito Ay, qué lejos papito Vamos a atrapar Los niños Ay, la atrapamos No, 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 no podemos Ok, así Ahora Vamos A poner esta parte de acá Yo, 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 yo Yo puedo, yo puedo Sí, repégale Muy bien, excelente, gracias Falta la escalera solamente Entonces Y la escalera Yo puedo Yo puedo Sí, claro Pero falta Ese pedacito Este, este, este Este falta Falta este Este Falta Va a faltar este ¿Qué le estás quitando? Eh, me quité Porque es esto Stickers Ok Voy a pintar Yo, yo, yo Ay, yo quiero Sí Bien ¿Vean a pegarlas? Falta Una más La última La última Se me pegó bien Se me pegó bien Ay, ya Cuidado que no veo Lo veo Bien Listo, quedó Ok Vamos a mostrar Cómo quedó Como les digo Esta es la versión económica Está muy bien La verdad Se ve muy bonito Lástima que Que no vinieron stickers Para las luces Aquí Y acá Puede haber sido Un buen detalle Igualmente Para las luces De atrás Pero está muy bonito Pero está muy bonito La verdad Para lo que gustó Sí Está muy bien Se me pegó la mano No puedo Está muy bien Se me pegó Los dedos Se me pegaron los dedos En comparación con el tamaño ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Uy, me pegó Los dos dedos En los tres dedos Se me pegaron los dedos Entonces Este Si no me equivoco Es Uno en 32 Y este es Uno en 25 Este podría ser Un poquito más grande ¿Verdad? Ajá En escala Bueno, aquí está Esto sería Falta estos stickers Pa ¿Cuál correo le gusta más? Para terminar ¿Cuál le gusta más? ¿El de Volver al futuro? ¿O El de Casas fantasmas? Muy chiva este ¿Más le gusta el de Casas fantasmas? Muy chiva ¿Verdad? Bueno, eso fue La verdad La verdad Por el precio Me parece que son muy buenos Si se siente el bolsito Digamos No rueda No rueda mucho Pero Pero este si rueda mucho Para tenerlo de display Pero casi rueda mucho este Eso sería Bueno, muchas gracias por ver el video Esto rueda mucho Dale like, suscríbanse Sofí salude Dígale Hasta luego a todos Nos vemos en otra ocasión Hasta luego a todos Chao Chao, nos vemos Hasta luego Suscríbanse Chao 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 Gracias.